Como hacer el dulce de lechosa. Ingredientes. Un kilo de lechosa verde. Un kilo de azúcar. Palitos de canela. Clavos de espejo. Un litro de agua. Conchas de naranja. Preparación. Agarramos la lechosa de la madre. Le quitamos la concha. La cortamos en tira y la dejamos secar al sol 4 horas. Después cocinamos todos los ingredientes. Esperamos a que se ponga dulce. Y después envasamos en vaso de vino. Muchas gracias por su alegría. Excelente Pedro.